Música Empezamos al revés, compramos vinos viejos, los pusimos en el mercado y a raíz de eso hemos ido creciendo e iremos retrocediendo, marcha atrás hasta que supongo que un día y ojalá lo veamos, pues podamos tener una viña y podamos producir nuestro propio vino. Música La innovación es un buen olfato y un cuidado en el embotellado y en la selección de los vinos que ponemos a disposición del cliente. Música Seguimos regando el suelo para mantener la humedad, seguimos rociando a mano, seguimos embotellando a mano, etiquetamos a mano, lacramos las botellas, todas las botellas van numeradas a mano, en fin, que ha sido un proceso bastante artesano. Música En Jerez siempre se ha exportado mucha parte de los vinos que aquí se producen y bueno, inicialmente en bodegas tradición empezamos en mercado nacional porque era lo que teníamos a la mano, pero rápidamente tuvimos que movernos al extranjero, mercados tradicionales de exportación del vino de Jerez, empezando por Inglaterra que yo creo que es el mercado más lógico para estos vinos. Música Un producto cuidado, con cariño y con mucha atención personalizada, pues tiene un punto más que cualquier otro producto que pudiera ser similar, que esté embotellado en un tren de embotellado con una etiqueta puesta por una máquina, ¿no? Yo entiendo, entendemos que ese plus de calor o de cariño que nosotros le estamos dando al producto, pues tiene un reflejo en las ventas. Música